Bienvenida a la presentación del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología de la Administración Pública Nacional Mil Científicos y Científicas para el Desarrollo Nacional Encabeza este acto el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero y contamos con la presencia del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Roberto Carlos Salvarezza, la Secretaria de Gestión y Empleo Público Ana Castellani y del Secretario de Articulación Científico-Tecnológica Juan Pablo Paz como así también el señor Diputado de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a Diputado Nacional Leandro Santoro A partir de una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Gestión y Empleo Público y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y con la participación de los 16 organismos que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, se crea el Plan Integral para el Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología actores centrales para el modelo de desarrollo social, cultural, económico, productivo y ambiental de la República Argentina Agradecemos la presencia de las autoridades de los organismos de ciencia y tecnología de la Administración Pública Nacional, de ministros y ministras funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo Nacional autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional y representantes de Unión Personal Civil de la Nación y de la Asociación de Trabajadores del Estado A continuación, se proyectará un video que resume la propuesta del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos en el Sistema de Ciencia y Tecnología El sistema científico de nuestro país es sinónimo de calidad Durante la pandemia ha dado muestras de su capacidad para generar en forma rápida respuestas efectivas a problemas concretos Está integrado por 16 organismos que dependen de 9 ministerios nacionales que junto con las universidades nacionales integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología Estos organismos abordan áreas estratégicas para el desarrollo de Argentina La política científico-tecnológica ocupó un lugar preponderante en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner Sin embargo, durante la gestión de Mauricio Macri en estos 16 organismos se deterioraron las condiciones de trabajo se achicaron las dotaciones, se perdió financiamiento y se desmantelaron proyectos estratégicos Para reparar esto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete trabajaron con las y los representantes de los organismos con el objetivo de analizar la situación particular de cada uno Así surge el Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos de los Organismos de Ciencia y Tecnología Las medidas centrales del Plan son Apertura de concursos abiertos y simultáneos para sumar más de mil científicos y científicas a los organismos Convocatoria a 100 becas doctorales y postdoctorales cofinanciadas con el CONICET Elaboración de planes de mejora de la carrera científica y de la política salarial Recategorización de personal científico-tecnológico en cada uno de los organismos Capacitación y formación para el personal administrativo y de apoyo La ciencia y la tecnología vuelven a tener un rol estratégico en el desarrollo nacional Queremos reconstruir sus capacidades para poner a la Argentina nuevamente de pie Hace uso de la palabra a continuación El doctor Juan Pablo Paz Secretario de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Bueno, muchas gracias Es un honor estar aquí en este acto Este es un momento histórico para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Como vimos en el video Nuestro país cuenta con instituciones que incluyen a las universidades nacionales al CONICET y a 15 organismos nacionales que dependen de 9 ministerios Todos ellos participan en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología que en mi carácter de Secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia me toca presidir Todos estos organismos han sido vapuleados han sufrido las consecuencias de políticas neoliberales que se instauraron en el país durante muchos años y que concibieron a la ciencia como un lujo y a la tecnología como algo que simplemente se puede comprar solamente a partir de 2003 a partir de las políticas que impulsó el presidente Néstor Kirchner y luego la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estos organismos comenzaron a fortalecerse nuevamente se pusieron de pie incorporaron recursos humanos y emprendieron un camino que incluyó logros muy importantes como la puesta en marcha nuevamente del plan nuclear el plan satelital la incorporación de científicos y científicas que retornaron al país, etc. y luego vinieron estos últimos cuatro años no estos últimos cuatro años los cuatro años de la gestión macrista que nuevamente vapulearon a estos organismos y los pusieron en una situación muy preocupante que como decía el video motiva en buena medida revertirla este plan y este es un momento histórico porque en este momento el conjunto de instituciones científicas de nuestro país está emprendiendo un camino de transformación sistémica muchos estudiosos mucha gente que ha estudiado el sistema el conjunto de instituciones científicas de nuestro país se resiste a usar la palabra sistema para describirlo porque es un conjunto de instituciones complejas que muchas veces viven en mundos muy separados que tienen culturas organizacionales diferentes que tienen y tuvieron poca articulación pocas oportunidades de trabajar juntas eso es lo que está cambiando en este momento eso es lo nuevo de este plan que nos tiene tan contentos por eso el camino que se inicia es tan importante para el sistema científico muchos de nosotros acá somos científicos somos funcionarios del gobierno nacional el gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estamos orgullosos de serlo pero estamos acá porque somos fuimos y seguiremos siendo militantes de un proyecto nacional que busca en el desarrollo basado en el conocimiento un desarrollo inclusivo ambientalmente sustentable y que emprenda el camino hacia el enriquecimiento de nuestro país como militantes muchas veces imaginamos que algo así era posible militantes que pensamos muchas veces qué hacer cómo arreglar entre comillas el sistema de ciencia y tecnología intuimos que algo así era posible pero esto que hoy se anuncia es el fruto de un trabajo que se realizó durante este último tiempo más de ya desde mediados del año pasado en conjunto entre las autoridades del Ministerio de Ciencia y la Jefatura de Abinete a través de la Secretaría de Gestión y Empleo Público y no puedo dejar de agradecer a mucha de la gente que participó en este trabajo además de las autoridades de los 16 organismos que participaron desde el equipo del Ministerio que estuvo encabezado por Roberto Salvareza un orgullo participar de su equipo y que también contó con la participación protagónica y fundamental del subsecretario Pablo Núñez desde este equipo interactuamos de una manera espectacular diría yo con el equipo encabezado por la doctora Ana Castellani que también es una científica reconocida que junto con el subsecretario Mariano Boyero recorrimos un camino que incluyó más de 16 reuniones con cada uno de los organismos de ciencia y tecnología que integran el consejo al que mencionaba reuniones del consejo interdisciplinar que por lo menos en 5 veces discutió y trató este tema reuniones con los equipos del Ministerio de Economía que tuvimos devoluciones muy interesantes y discusiones a quienes que enriquecieron sin duda este proyecto a toda esa gente que participó de esta aventura de generar este plan de fortalecimiento que no sería posible sin un gobierno que se apoye en la ciencia y la tecnología y no solamente apoye a la ciencia y tecnología a toda esa gente muchas gracias hoy lo que nos queda por delante es un camino complejo y muy interesante estamos muy entusiasmados porque es el camino de implementar un plan que es algo realmente nuevo que no existió nunca que es un salto cualitativo hacia la integración sistémica hacia la conformación de un auténtico sistema de ciencia y tecnología este camino nos va a llevar a la que tiene como protagonista el plan de fortalecimiento el plan de incorporación de mil científicas y científicos en organismos estratégicos para el Estado Nacional a la conformación de una política de recursos humanos de incorporación de recursos humanos del más alto nivel con formación doctoral y postdoctoral a través de concursos públicos y abiertos a través de mecanismos previsibles que le brinden certidumbre a las camadas de jóvenes estudiantes doctorales que se forman con becas del CONICET o de las universidades nacionales que sabrán que cada año en noviembre habrá una convocatoria para ingresar a todos estos organismos del sistema de ciencia tecnología e innovación para trabajar en las líneas estratégicas que cada organismo determine estos organismos son joyas del Estado Nacional y como tales deben ser tratados en sus nueve ministerios y fortalecidos y sin duda lo serán este plan va a perdurar va a ser escrito en negro sobre blanco en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y seguramente seguirá adelante sobre la base del apoyo que el gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández han dado al sistema científico tecnológico entre otras herramientas a través de la ley de financiamiento de la ciencia y tecnología aprobada este último año como dije muchos de nosotros somos científicos hoy funcionarios públicos pero somos las mismas personas con los mismos ideales y buscando las mismas utopías que en 2016 acompañábamos la toma del ministerio de ciencia y tecnología de la nación encabezada por los becarios y becarias del CONICET para evitar la destrucción del sistema científico nacional que buscaba la gestión del presidente del presidente Macri y también somos los mismos que en aquel horrible verano de 2018 nos encontrábamos muchas veces en la puerta del INTI un organismo emblemático si los hay y con un interés estratégico incuestionable que fue sometido su personal a una política de maltrato de acoso que incluyó despidos masivos estamos muy contentos porque a través de la implementación de este plan de fortalecimiento estamos dando vuelta definitiva definitivamente esa página y comenzando un camino nuevo donde la ciencia y la tecnología pueda ayudar y ser protagonista de un proyecto de desarrollo nacional gracias habla a continuación la señora secretaria de gestión y empleo público de la jefatura de gabinete de ministros doctora Ana Castellani hola buenas tardes a todos y a todas compartiendo la alegría de llegar a este momento después de muchos meses de trabajo de muchos lindos meses de trabajo por eso voy a aprovechar la oportunidad para presentar este caso de política pública que hoy estamos anunciando como uno de los ejemplos que nosotros propiciamos desde la jefatura de gabinete como forma de construcción de las políticas públicas muchas veces la política pública es el resultado del lobby de un sector particular lo hemos visto con toda crudeza en el gobierno anterior otras veces la política pública es el resultado de una elaboración teórica en el escritorio de algún funcionario acorde a las ideas que ese funcionario y su equipo con suerte pueden llegar a tener sobre algún tema sin tener el menor contacto con la realidad sobre la cual deben operar esas políticas públicas finalmente otras veces esa política surge de la recomendación de un manual de algún organismo internacional que se implementa se aplica acríticamente como si el contexto histórico social no tuviera nada que ver con la producción y los efectos de la política pública esta es una política pública que se construyó de otro modo y me voy a tomar mis minutos para contar cómo se construyó más allá y aprovechándome echándolo con qué es lo que decidimos a lo largo de todo ese proceso nosotros arrancamos con una idea yo quería pensar cómo fortalecíamos las capacidades del Estado porque ese era el rol que tenía en la jefatura de gabinete y cómo podíamos incorporar a todo ese personal tan calificado que sabía que existía en nuestro país al Estado cómo podíamos hacer una convocatoria de doctores por ejemplo y postdoctores para ocupar cargos en la administración pública y con esa idea fui al CICIT que también tenía el problema de ver cómo el Estado las universidades que estaban produciendo en sus programas de posgrado profesionales de altísimo nivel podían llegar a satisfacer encontrar un lugar de trabajo en nuestro país y ahí recuerdo haber hablado con Pablo Núñez el subsecretario con mi subsecretario Mariano Boyero y empezar a trabajar a ver cómo lo construimos esto y todavía no le terminábamos de encontrar la vuelta hasta que un día dije bueno vamos a pensar esto como un problema de área estratégica de Estado y se lo conté al jefe de gabinete digamos pensemos el empleo público por áreas nadie los ha mirado por áreas estratégicas al empleo público se define en cada organismo según la pulseada y los logros que puede conseguir en cada momento cada organismo no hagamos una mirada integral pensemos áreas de salud áreas de ciencia y tecnología claramente eran áreas estratégicas nadie lo podía poner en duda en el contexto de la pandemia había quedado en evidencia que lo eran vayamos a los datos qué datos tenemos y ese análisis primero nos mostró claramente un conjunto de problemas de inconsistencias de diferencias inconcebibles entre un organismo y otro que no obedecían a ningún criterio y ahí lo fui a ver al ministro y rápidamente aceptó la propuesta de decir diseñemos algo para tratar de crear una política integral de recursos humanos con estos organismos pero me tenés que decir si estás de acuerdo y me acompañás porque si no yo no sé cómo traccionar esto y ahí nada empezamos a trabajar con cada uno de los organismos ya lo contó Pablo Juan Pablo no fue el dato cuantitativo nada más como siempre se baraja en algunos casos nos sentamos con cada uno en el ministerio en el MISID con cada uno de estos organismos escuchando cuáles eran los problemas si no hubiera habido pandemia hubiéramos ido a cada uno de los organismos también hablar con la gente que está ahí y tratar de calibrar un poquito mejor y hacer un diagnóstico más preciso de la situación y ese diagnóstico no surgió insisto ni de la idea de un funcionario ni de la presión de un sector sino de un trabajo que parece que lleva más tiempo pero que después resulta mucho más consistente más sólido que persiste que te puede trascender que puede trascender más allá de quienes ocasionalmente ocupemos los cargos públicos en determinado momento esto nos llevó rápido a tener un panorama bastante acuciante de los 16 organismos 14 tenían totalmente deterioradas sus dotaciones todas por debajo de la cantidad óptima para poder desarrollar sus tareas el 40% de la dotación de la mitad de los organismos estaba nombrada contratada de manera transitoria sin ningún tipo de estabilidad sin ninguna previsibilidad de carrera bajo modalidades completamente precarias de contratación nueve organismos tenían salarios por debajo de los 80.000 pesos brutos estábamos en niveles salariales que no permitían el despliegue de estas capacidades y muy poquitos tenían esta articulación con el CONICET para formar becarios en sus lugares de trabajo ese primer panorama general nos llevó a construir rápido y con ellos un conjunto de líneas de acción y como muchas de esas líneas de acción requerían del acuerdo paritario ahí arrancamos también a hablar con otro actor clave de esto con otros actores claves que son las representaciones gremiales de los trabajadores del Estado acá agradecer profundamente tanto a ATE la persona de Cachorro Godoy y a UPCN en la persona de Andrés Rodríguez porque sus equipos técnicos también colaboraron en la posibilidad de ayudarnos a pensar cuáles eran las líneas de solución posibles para estos problemas y con todo ese paquete ir a hablar con el Ministro de Economía poner con su aval a disposición a todo el equipo de la Secretaría de Hacienda a la que Raúl Río conduce y que de entrada nos escuchó y permitió mil gracias Raúl que esto se financie porque si no no hay forma el aval político también requiere comprensión de todos los equipos lo muestro como una articulación de varias áreas del Estado que se comprometen con un objetivo estratégico que logran entenderlo que son capaces de confiar en que escuchando al otro se van a poder obtener mejores resultados que imponiéndolos directamente convencidos de que uno es el único que tiene razón y ahí sacamos este plan de 10 medidas la incorporación a través de concursos abiertos de más de mil científicos y científicas en estos 15 organismos la implementación de una plataforma común para realizar esos concursos abiertos que nos garanticen criterios comunes la convocatoria para regularizar la situación de muchos de los transitorios que hoy están desempeñando esos cargos en condiciones de inestabilidad para que tengan la posibilidad de concursarlos la apertura de una nueva línea de becas para estos organismos de 100 becas postdoctorales y doctorales el reencasillamiento de aquellos que están desempeñando sus tareas científicas en organismos que no tienen ni siquiera abierto el agrupamiento científico técnico porque nunca antes hubo aval político para hacerlo nosotros ahora creamos estos cargos la decisión administrativa está pronta a salir con el relevamiento completo de estos cargos y la distribución para que en el presupuesto estén incluidos toda la asistencia técnica del equipo de la secretaría sin el equipo de la subsecretaría de empleo concretamente dentro de nuestra secretaría esto hubiera sido imposible Laura Casal Mauro Palumbo Hernán Petrelli Cristina Cosaca y por supuesto el subsecretario Mariano Boyero mil gracias han trabajado muchísimo he llamado a cualquier hora a cualquier día para empujar esto para que saliera obviamente un conjunto de medidas paritarias que no las puedo anunciar hasta el día lunes porque ahí las terminaremos de convalidar y que tienen que ver con mejoras en el plan de carrera en funciones específicas en análisis de determinados suplementos y complementos para las actividades estratégicas de estos organismos y un plan de formación y capacitación específico para el personal de apoyo y administrativo de los organismos científico-tecnológicos que hemos diseñado conjuntamente con el INAP este trabajo común nos ha permitido llegar a este resultado ponemos en valor las capacidades estratégicas del Estado de esta manera podemos mostrar que se pueden hacer intervenciones estratégicas para construir políticas públicas que sean claves para el desarrollo nacional este es el Estado que necesitamos para el país que queremos un Estado estratégico para el desarrollo nacional muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron a construirlo seguidamente escucharemos las palabras del diputado de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a diputado nacional Leandro Santoro muchas gracias por la invitación y tratar de brevemente poner en valor el esfuerzo fiscal político que significa reivindicar el esfuerzo de miles de científicas y de científicos en todo el país tratando de entender que en realidad se debe a que hay un proyecto claro de nación cuando el presidente Alberto Fernández nos convocó a reconstruir la Argentina sobre la base de la producción el empleo y el consumo sabíamos que teníamos un desafío que era pensar un modelo estratégico de desarrollo donde la Argentina pueda competir con otros países del mundo con capacidades muy parecidas a las nuestras pero que por ahí habían tenido gobiernos que de manera más sostenida habían logrado mantener una política pública de aliento y entonces cada vez que pensábamos cómo agregarle valor agregado a nuestra producción o cada vez que pensábamos cómo construir una marca país que nos permitiera ser competitivos en la Argentina siempre surgían las mismas demandas necesitamos incluir a la ciencia y la tecnología en el proceso de producción y necesitamos incluir a la ciencia y a la tecnología adentro del aparato del Estado para que a partir de la relación virtuosa entre el Estado y el mercado se pueda construir un modelo de desarrollo con inclusión social el programa que estamos presentando hoy es consecuencia de esa visión de país es consecuencia también de una planificación de mediano y largo plazo que tiene como objetivo estratégico la reinserción de la economía argentina en el mundo a partir de un paradigma verde ambiental y sustentable como decía recién el compañero porque el desarrollo económico ya no se puede pensar como se pensaba hasta hace 30 años atrás donde alcanzaba solamente con incrementar el producto bruto interno y en el mejor de los casos tratar de aplicar políticas sociales para redistribuir el excedente ahora tenemos que agregarle la dimensión verde y ambiental al diseño no solamente de políticas públicas sino también a la orientación de los esfuerzos del mercado y del sector privado todas y todos somos conscientes que la Argentina para orientar este proceso virtuoso necesita un estado más fuerte y más robusto y todas y todos somos conscientes también que cuando hablamos de política y hablamos de política pública estamos hablando básicamente de esto a quien ponemos en el centro de discusión si ponemos al mercado a la mercancía y al dinero o si ponemos al ser humano y a la vida para nosotros el modelo de desarrollo tiene que ver con una concepción ética de la política tiene que ver con una necesidad imperiosa que es la de tratar de generar condiciones de bienestar para esta generación y para las que vienen y en ese modelo se juega también otra cosa se juega una concepción una concepción de individuo una concepción de sujeto la concepción de país me parece que la tenemos claro quienes estamos presenciando este acto o quienes lo estamos protagonizando porque si tomamos alguna vez la decisión de dedicarnos al servicio público o a la ciencia y a la tecnología es porque tenemos claro que el progreso del ser humano se construye de manera colectiva la ciencia tiene que ver con eso no es cierto nadie hace ciencia solo siempre uno retoma el trabajo del otro y verifica y rectifica sus conocimientos a partir del intercruzamiento de experiencias pero también necesitamos discutir un modelo de individuo que sea protagonista de este cambio social y yo acá voy a diferir en la explicación que mi amigo el presidente de la nación hace sobre un tema que para mí es clave yo creo que la meritocracia es una bandera del progresismo entiendo que cuando se critica la meritocracia se lo critica porque los proyectos neoliberales que no necesitan de la ciencia y de la tecnología ni de la inversión pública para desplegarse suelen tratar de convencer a las personas que en realidad el ascenso social se consigue exclusivamente a partir del esfuerzo individual bajándole el precio a lo que estamos haciendo hoy acá a las políticas públicas a las políticas de distribución del excedente a las políticas de inclusión social y entonces plantean todo como si se limitara al esfuerzo personal de cada uno y el Estado no tuviese nada que hacer sin embargo en esos proyectos incluso en nuestra ciudad se da el absurdo que personas que se esfuerzan mucho y que tienen mucho mérito como las enfermeras y los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires algunos de ellos licenciados en economía licenciados en enfermería con títulos de grado no consiguen el reconocimiento como profesionales de la salud o sea mientras hablamos de meritocracia en realidad construimos un modelo de ciudadano que se basa exclusivamente en lo individual y que se legitima a partir del privilegio el modelo progresista que nosotros tenemos en la cabeza y en el corazón parte de la base de entender que el desarrollo de una sociedad se da a partir de la combinación de las dos cosas del esfuerzo y del mérito personal y de la presencia y el sacrificio de un Estado que invierte en función de los intereses sociales para nosotros la ciencia y la tecnología y el científico y la científica son parte de lo que consideramos que es una asociación estratégica entre los poderes de la sociedad y el esfuerzo personal de cada una de nosotras y de nosotros es este círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo a partir de la idea de libertad compartida que es lo que verdaderamente estamos discutiendo cada vez que decidimos en donde poner los recursos de los contribuyentes para potenciar determinada política pública ya todos sabemos que en la Argentina se discuten cíclicamente y de manera pendular estos modelos en algún momento soñamos con que algunos cambios podían ser irreversibles y nos equivocamos también los cambios no siempre son irreversibles los cambios para para que sedimenten y formen parte de nuestra cultura y nuestra identidad tienen que ser asumidos por los pueblos y yo creo que hay una responsabilidad de parte de quienes hacen ciencia yo provengo de las ciencias sociales siempre los de las ciencias duras nos ponen a los de las ciencias sociales por ahí en un escalón distinto digamos no vamos a decir inferior pero pero los que trabajamos en la construcción del conocimiento y los que trabajamos fundamentalmente en la construcción del conocimiento entendiendo que la producción del conocimiento no nos beneficia a nosotros individualmente sino beneficia a la humanidad tenemos la responsabilidad de dar el debate cultural para poder asumir definitivamente como un paradigma argentino nacional la idea de que el esfuerzo la ciencia y la tecnología y fundamentalmente la relación virtuosa entre el estado y el sector privado tienen que ser definitivamente el punto de apoyo para el crecimiento y el desarrollo definitivo de nuestro país no puede ser que cada cuatro años volvamos a discutir si es necesario o no es necesario que haya una inversión importante en esta área no puede ser que cada cuatro años volvamos a discutir si efectivamente el esfuerzo en la investigación y en el desarrollo le corresponde solamente al sector privado o le corresponde solamente al sector público tiene que saldarse definitivamente esta discusión y yo creo que quienes tienen quienes tenemos y quienes tuvimos el privilegio de haber estudiado en la universidad pública tenemos la responsabilidad social también de construir el consenso suficiente para que las próximas generaciones sepan que en la Argentina estos derechos están garantizados porque será la única forma verdaderamente de garantizar que los beneficios del crecimiento le lleguen a todas las argentinas y a los argentinos no se puede ser libre sin la educación no se puede ser libre sin el conocimiento y si no hacemos una inversión ahora y no garantizamos en serio que esta inversión se sostenga en el tiempo porque se asume como propia por todas las argentinas y los argentinos no vamos a poderle garantizar el futuro a nuestras hijas y a nuestros hijos yo creo francamente que en esta oportunidad en el proyecto de país que tenemos en la vida que queremos y que soñamos está esta necesidad y estoy seguro te quiero agradecer mucho Juan Pilo y quiero agradecer mucho ministro por haberme invitado acá porque estoy seguro que desde este lugar se va a empezar a dar esa batalla cultural para que los próximos ministros y los próximos jefes de gabinete puedan construir sobre lo que ustedes construyeron en esa dirección vamos gracias dirigirá la palabra en este momento el señor ministro de ciencia tecnología e innovación doctor Roberto Carlos Salvarezza buenas tardes a todos y todas cuantas cosas que se han dicho en torno a un programa de fortalecimiento de los organismos de ciencia y técnica cuánto hay detrás de esto hablamos de políticas públicas de cómo se construyen se habló de modelo de país hablamos de aquellos que defendimos el sistema de ciencia me parece que hay muchos conceptos que se ponen detrás de estas palabras fortalecer los organismos de ciencia y tecnología de nuestro país en un mundo donde no se discute que el conocimiento es la clave para el desarrollo y el bienestar de las sociedades no se discute en ningún lado está aceptado hoy en día estamos en el siglo en el cual los desarrollos científicos dan soberanía y los desarrollos científicos dan sustento al bienestar de las sociedades es la gran discusión es la gran disputa el conocimiento apoderarse del conocimiento yo creo que esta esta situación de los modernos neoliberales en la Argentina y su reflejo en la ciencia y en la tecnología en esas políticas que se implementan reflejan también una mentalidad que subyace en este sector diría este sector de la sociedad que de alguna manera no reconoce a nuestro país como un país capaz de ser parte competitiva de estas de este de este mundo que nos rodea ¿no? porque si no de qué manera podemos entender lo que sucedió por ejemplo en los cuatro años de Mauricio Macri es difícil ¿no? ustedes se acuerdan Argentina tiene que ser Australia Argentina tiene que ser Israel tenemos que ir a la innovación a los emprendedores ¿qué hicieron? ¿qué hicieron con el conocimiento? caminaron en el camino totalmente opuesto fueron en la dirección inversa nosotros en el año 2015 teníamos una inversión del 0,75% del PBI en ciencia y tecnología después de cuatro años terminamos en el 0,46% ahora ¿qué país desarrollado desinvierte en ciencia y tecnología? cuando nuestro país necesita incrementar cuando la inversión real en el porcentaje del PBI de los países desarrollados está por encima del 2% ¿por qué teníamos que desandar ese camino? que había sido construido laboriosamente en los 10 años 12 años de Néstor y Cristina donde pasamos a aumentar en forma muy importante la inversión que se hizo en el país ¿a qué país desarrollado se le ocurre maltratar a los investigadores despedirlos como ocurrió en estos cuatro años que sucedió ¿no se acuerdan? ahí con cachorro cuando nos encontramos en la puerta del INTI para defender los 250 despidos o la gente que se echó en agricultura familiar la Secretaría de Agricultura familiar ¿por qué tanta destrucción del sistema de ciencia y tecnología? ¿cuál es la razón? ¿qué hay detrás de eso? evidentemente lo que hay detrás de eso es una mentalidad que no es la del neoliberalismo de los países desarrollados es otro neoliberalismo es un neoliberalismo periférico que condena a la Argentina al subdesarrollo que condena a la Argentina a ser un país que cumple o cumple una función determinada en el concierto de los países y no es justamente el rol que hace al desarrollo de nuestra sociedad construimos países para 20 millones de argentinos cuando necesitamos incluirlos estos 45 millones que tenemos de argentinos creo que esta es la reflexión que hay que tener detrás de esta discusión discutimos mucho más que ciencia y tecnología me parece que eso es lo importante de llevarnos de este plan de fortalecimiento quería comentarles finalmente que el gobierno que asume en el 2019 con Alberto Fernández desde un principio acompañó la reconstrucción de este sistema acompañó con hechos concretos recuerdo por allá por febrero cuando le presentamos a Santiago la propuesta de volver a duplicar los ingresos al CONICET que era un disparate lo que se había hecho que teníamos que fortalecer esta área le pedimos apoyo para los subsidios hablamos con Raúl Rigo sobre el tema que nos acompañó también empezamos un camino de reconstrucción del sistema de ciencia porque sabemos lo importante que es sabemos que es llave para el desarrollo de nuestro país y también dos leyes que se promulgaron la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que da previsibilidad a la inversión del Estado para llegar al final de esta década con cuatro veces más de lo que hoy se invierte en ciencia la ley de promoción de la economía del conocimiento para como decía compañero Santoro que vamos a no solo propiciar la inversión del Estado sino también vamos a propiciar la inversión del sector privado ambos tienen que trabajar en forma cooperativa para que nuestro país desarrolle algo que tenemos los argentinos siempre hablamos de ventajas comparativas y pensamos en los cereales en vaca muerta tenemos otra ventaja comparativa y son los recursos humanos y son esos recursos humanos los que hoy estamos apoyando con este plan así que de mi parte agradecer a todo el equipo que estuvo trabajando aquí a Pablo a Goyero a todo el equipo de Ana al equipo del Ministerio y sobre todo a todos los directores de estos organismos que tanto han sufrido que han sido vapuleados durante muchos años y que hoy tratamos de poner en un sendero que sea irreversible y tomar y tratar de que este concepto de que la ciencia y la tecnología son la clave para el desarrollo de nuestro país aprovechémoslo muchas gracias a todos para cerrar este acto los invitamos a escuchar al señor jefe de Gabinete de Ministros licenciado Santiago Cafiero bueno muchas gracias a todos y todas bueno buenas tardes a todos Juan Pablo contaste tanto Ana como vos contaron en detalle toda esta idea que era un sueño de contar con un sistema científico y tecnológico nacional que tenga una mirada específica que tenga proyectos específicos pero que tenga también un sentido común una idea de desarrollo de aplicar ese sistema científico y tecnológico nacional a una agenda de desarrollo que se tiene que desplegar agradecerte Roberto a vos también por realmente tu testimonio el testimonio de un ministro de ciencia y tecnología que le tocó la noble tarea de volver a reconstruir el ministerio de ciencia y tecnología porque Roberto no lo dijo pero en ese tiempo que se describió no había ministerio de ciencia y tecnología entre otras cosas que se habían degradado se había degradado la ciencia y la tecnología pero también el ministerio y no era una cuestión semántica no era una cuestión de ego dirigencial se había desfinanciado la ciencia y la tecnología eso es lo que había sucedido y le tocó a Roberto bueno asumir ese desafío de reconstruir confianza de reconstruir confianza en tecnólogos tecnólogas científicos científicas que vuelvan a creer en un gobierno que vuelvan a creer en un modelo de país que tenía toda la vocación y tiene toda la voluntad de ponerse de pie y donde la ciencia y la tecnología es central para ese modelo de desarrollo le tocó a Roberto ser parte de la discusión presupuestaria yo les cuento una cosa el gobierno nacional por instrucción y la determinación del presidente Alberto Fernández lo que hizo fue poner en eje nuevamente al enclave científico y tecnológico pero esto no fue en palabras a veces la ciencia y la tecnología están en los discursos de muchos en los decretos de pocos y en los presupuestos de nadie y esto no fue así 3.500 millones de pesos se invirtieron en el sistema se aumentó el presupuesto entre el 2019 el presupuesto del 2019 y el presupuesto 2021 el primer presupuesto de la gestión se aumentó 160% eso es apostar a la ciencia y la tecnología eso es apostar a los tecnólogos las tecnólogas eso es apostar a nuestro sistema agradecerle a Leandro Leandro vos hiciste una descripción magnífica magnífica del modelo de desarrollo que la Argentina está soñando está pidiendo y sobre todo lo caracterizaste muy bien el rol del Estado en ese modelo de desarrollo agradecer tus palabras y tu vocación ahora con un desafío político importante representar a muchos porteños y porteñas hombres y mujeres de la ciudad de Buenos Aires que anhelan con llevar al Congreso propuestas que tengan esa iniciativa que tengan esa marca y cuál es la marca donde el Estado sea y cumple un rol importante acá en la ciudad de Buenos Aires vos lo sabés muy bien Leandro lo has recorrido cada una de las áreas de gestión pero principalmente también las áreas de ciencia y tecnología que están enclavadas aquí en la ciudad de Buenos Aires y la potencia que tiene la ciudad la potencia que tiene la ciudad para avanzar para ser esa punta de lanza tan necesaria para que la ciencia y la tecnología ocupe un rol preponderante en un modelo de desarrollo productivo con inclusión social nosotros somos parte de un gobierno que ustedes lo saben muy bien apenas llegamos empezamos una tarea de reconstruir un nuevo mapa del Estado de reconstruir el Estado para buscar recuperarnos de esa crisis de esa crisis de balanza de pago de esa crisis de recesión económica de esa crisis tan angustiante social y política que había en la Argentina y a poco tiempo que empezábamos a transitar vino otra crisis esta doble crisis la crisis del gobierno anterior se le sumó la crisis de la pandemia ante dos crisis era muy difícil vislumbrar un horizonte con esperanza pero con mucha determinación con mucha rebeldía la rebeldía que a veces nosotros destacamos de industriales de pymes argentinos y argentinas que resistieron los embates de un modelo económico que solo se vinculaba con la alta financiarización de la economía y que descuidaba a la producción y el empleo sin embargo a partir de esa resistencia es que nosotros tuvimos con la producción de esas pymes tuvimos soberanía de insumos en Argentina cuando tuvimos que lidiar y pelear contra la pandemia muchos de los barbijos que están hoy acá muchas de las herramientas con las que los héroes y heroínas de nuestro tiempo los enfermeros y las enfermeras como bien decís Leandro lidian permanentemente contra la pandemia muchos de esos insumos la gran mayoría de esos insumos se hacen aquí en Argentina y fueron parte de esa rebeldía de la rebeldía de esos empresarios pymes que no no bajaron los brazos y que estuvieron ahí y cuando se tuvieron que reconvertir sus líneas de producción lo hicieron en pos de garantizar los insumos para un país que tenía que pelear contra la pandemia el año pasado y no estaba preparado no estaba preparado el sistema de salud que venía de 25% de financiamiento no estaba preparado tampoco la infraestructura hospitalaria los respiradores y tampoco estaba preparado desde el punto de vista de la agregación de valor y desde el punto de vista de la creación a partir del conocimiento de nuevos productos y que era parte de lo que la rebeldía de los científicos y científicas de nuestro país también aportaron ustedes saben bien que todo el desarrollo de tratamientos el desarrollo de testeos el desarrollo de los barbijos distintos desarrollos que se hicieron desde nuestro sistema científico y tecnológico se aplicaron y se aplican hoy para el tratamiento de la pandemia esa rebeldía que destacó Roberto es parte de lo que hoy nos permite tener un horizonte distinto hoy nosotros podemos pensar en salir adelante a partir del esfuerzo de los argentinos y las argentinas a partir del esfuerzo y el aporte del sistema de ciencia de la Argentina hoy nosotros ya estamos transitando la recuperación de una parte de la crisis de una de las crisis de la crisis de la pandemia ya estamos transitando la recuperación del empleo estamos transitando la recuperación de la producción estamos transitando la recuperación ya con niveles superiores al 2018 de la industria como ustedes vieron la actividad industrial este último mes el último mes ya creció 10% está por encima de mayo del 2018 es decir ya superamos la pandemia y ya estamos superando la recesión macrista y atrás de la industria tiene que ir acoplándose y avanzando a otros sectores lo veo a Tristán acá el sector de las industrias culturales tanto hicimos para sostener políticas públicas o para diseñar políticas públicas que sostengan el sistema bueno eso ahora tiene que rotar como lo hizo la industria la industria pudo rotar la política de asistencia en política de promoción ayer el presidente disponía de la asistencia al trabajo y la producción del ATP ayer el presidente disponía del IFE y hoy sin embargo esos recursos se aplican a bajar las tasas a crédito productivo para encender las máquinas y generar empleo empleo de calidad eso está pasando en el resto de las ramas productivas de la Argentina y eso es lo que nosotros tenemos que continuar con mucha esperanza y con mucha expectativa continuar esa senda de recuperación recuperarnos de la crisis de la pandemia para después recuperarnos de la crisis del macrismo ese tiene que ser el desafío aquí hoy dando muestra y testimonio de que la Argentina que viene tiene que tener un una firme convicción sobre hacia dónde va su sistema de ciencia cuál va a ser el aporte que va a tener en este nuevo en esta nueva instancia en este nuevo tiempo en esta nueva era donde la Argentina lo que busca es sostenidamente tener un modelo de desarrollo productivo con inclusión social o con justicia social como decimos los peronistas ese es el desafío que tenemos por delante ese es el desafío que encarna el presidente ese es el desafío que tenemos nosotros volcar a la ciencia como decía Roberto la ciencia para que haya crecimiento y la tecnología para que haya igualdad de oportunidades la accesibilidad tecnológica hemos visto que es la que genera las posibilidades en todo el territorio nacional para que haya justicia social tiene que haber acceso a la tecnología y para que haya acceso a la tecnología tenemos que tener un desarrollo científico y tecnológico que así lo permita ese es el desafío que tenemos por delante para recuperar entre otras cosas la vida que queremos muchas gracias concluida las palabras del señor jefe de gabinete de ministros licenciado Santiago Cafiero damos por concluida la presentación del plan de fortalecimiento de los recursos humanos de los organismos de ciencia y tecnología de la administración pública nacional a todos muchísimas gracias por vuestra participación que tengan una excelente jornada y hasta siempre